¡Hey! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre algo que sabemos que muchas personas han estado buscando, y eso es cómo eliminar segura y permanentemente un reporte de e-mail de la lista negra. Sé que puede ser tentador recurrir a métodos rápidos y sencillos que encuentras en línea, pero déjanos decirte, no es la mejor idea. Algunos servicios pueden ser costosos, otros pueden no ser del todo seguros, y algunos simplemente no funcionan. Pero no te preocupes, porque en este video te presentamos las mejores alternativas para ti. Te traemos métodos de desbloqueo seguros, gratuitos, y lo mejor de todo, garantizan su funcionalidad. Así que quédate con nosotros mientras te mostramos las mejores alternativas para solucionar definitivamente tu problema por bloqueo de e-mail. ¡Vamos a verlo! Recuerda, esta información es únicamente para aquellos que son dueños legítimos de su teléfono, y simplemente no cuentan con la documentación necesaria para solicitar el desbloqueo directamente con el operador que levantó la alerta. No promovemos ni respaldamos acciones ilegales, como el bypass de seguridad en dispositivos robados. Por favor, respeta la ley y los derechos de los demás. Nuestro video cumple con las directrices y estándares de la comunidad de YouTube. Dicho esto, sigamos adelante. Bien, hablemos un poco sobre los servicios que podrías encontrar en tu búsqueda para eliminar un reporte de e-mail de la lista negra. Hay varios por ahí. Algunos prometen resultados rápidos y sin problemas, mientras que otros pueden requerir un poco más de paciencia. Sin embargo, es importante recordar que estos servicios pueden variar en términos de seguridad y efectividad. Algunos podrían ser costosos y otros gratuitos, pero menos confiables. Entonces, ¿cómo sabes cuál elegir? Bueno, eso es lo que estamos aquí para descubrir juntos. Es importante tener en cuenta que los servicios de liberación de los que te vamos a comentar aquí solo están disponibles para usuarios en países de habla hispana y Estados Unidos. Si no estás en uno de estos lugares o prefieres no utilizar los servicios, no te preocupes. Tenemos una oferta especial para ti. Cada semana, ofrecemos 250 desbloqueos gratuitos para aquellos que ven nuestros videos. ¿Cómo puedes participar? Es fácil. Solo tienes que darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y comentar tu e-mail, tu país y tu modelo de tu celular. Por ejemplo, iPhone 15 Pro Max. Una vez que completes estos pasos, estarás oficialmente registrado para participar y posiblemente recibirás una liberación gratuita de tu equipo. Bueno, sin más preámbulos, empecemos hablando de una opción que garantiza resultados, con buena seguridad y que realiza la liberación de cualquier celular reportado en cuestión de minutos. Esta es una plataforma digital llamada Safe on Locks y es la mejor manera que encontrarás para desbloquear tu dispositivo. Te daremos un pequeño tutorial para que sepas cómo usar esta herramienta en línea y así liberes tu móvil de este bloqueo por un reporte injusto en lista negra. Empecemos. Primero, ve a la sección de servicios y selecciona Desbloqueo de e-mail. Comienza el proceso ingresando tu nombre y correo electrónico. Asegúrate de que el correo sea correcto y que tengas acceso, ya que recibirás toda la información con respecto al bloqueo ahí. Selecciona la marca de tu celular. Introduce tu número de e-mail y acepta los términos y condiciones de la liberación. Revisa toda la información y haz clic en Proceder. Serás redirigido a tu orden y recibirás un correo con la información de la liberación. Sigue los pasos mostrados para activar tu orden. Recomendamos ver el tutorial en video para entender mejor. Una vez completada la activación, recibirás una ID de membresía asociada a tu orden. Ingresa esta ID en la casilla correspondiente y activa tu orden. Solo queda esperar por un correo de confirmación que te indicará que tu teléfono ha sido liberado del bloqueo. Sigue estos pasos cuidadosamente para levantar el bloqueo de tu dispositivo de manera rápida y segura. Bien, aquí te daremos más opciones viables que podrías tener en cuenta para el momento de eliminar el reporte de e-mail en la lista negra de manera segura. Primero, es importante entender que este bloqueo puede surgir por varias razones. Desde problemas con la compañía telefónica hasta teléfonos perdidos o robados. De hecho, este problema es muy común en personas que compraron un teléfono móvil de segunda mano sin notar que el número IMEI del dispositivo aparecía reportado. Pero no te preocupes, existen otras formas legales de abordar este problema. Una opción es comunicarte directamente con tu proveedor de servicios móviles. Ellos pueden ayudarte a resolver el problema, especialmente si se trata de un error o un problema que puede ser corregido fácilmente. Sin embargo, ten muy en cuenta que el proceso es largo y requiere de mucho papeleo, además de que debes ser el dueño original del equipo y tener su prueba de compra correspondiente. También puedes considerar buscar en línea servicios de desbloqueo confiables. Algunos sitios web ofrecen servicios de liberación de IMEI que pueden ayudarte a eliminar el dispositivo de la lista negra de manera legal, como por ejemplo, el ya mencionado Safe Unlocks o, si no, otra plataforma muy conocida llamada ES en Doctor. Como última opción, también podrías tener en cuenta ir donde un técnico especializado en los bloqueos de IMEI. Es una de las mejores opciones, pero recuerda verificar bien el precio antes de aceptar cualquier servicio, ya que estos pueden llegar a ser bastante costosos. Recuerda siempre investigar y asegurarte de elegir una opción confiable y legítima. Es importante evitar servicios dudosos que puedan comprometer la seguridad de tu dispositivo o tu información personal. Gracias por ver el video y por estar aquí con nosotros. Esperamos que toda la información proporcionada te haya sido útil y que hayas encontrado una solución adecuada para tu situación. Recuerda, tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido útil y relevante como este. Si te gustó el video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras actualizaciones. Además, nos encantaría saber más de tu experiencia. ¿Todo funcionó para ti? ¿Tienes alguna pregunta o comentario? No dudes en dejarnos un comentario aquí abajo. Estamos para ayudarte en lo que necesites. Adiós.